Tú no sé si me pongo los acusados, no puedo más, no sé que cosa cuate No te parece que te puse ese mar, no es que ahora no vértelas No quiero comenzar con una actitud, no quieres más, me sigue, si me pretende No quiero que ella me cita, si me atiende, no quiero que ella siempre digo así Porque me quiero Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más, y me quema con tu juego Me quema tu juego, y déjame alejarme de ti ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Porque te amo, nadie quiere apartarme de ti Si no te amo Una sonrisa de cereza se convirtió en ti Pero a tu reje, que te adivino lo conozco Pura llamada, alguna frase que sirva sin comprometer Pero a la presa, mi hija se roba tu café Me dice, no sé si te duelen tener que olvidarte Me desea mi hijo y no puedo jamás extrañarle Me traigo a mi mamá de mi encuentro Acalizando la cosa en mi viento Soy al garrón de tu piel Y yo te despertándome en silencio Me traigo a mi mamá de mi encuentro Como la luz diciendo que estoy preso Porque alguien nunca le tragué En pensamientos ya te habé Entre la espada y la pared 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 Soy al garrón de tu cuerpo Como sufrí en silencio sabido que nunca me amaré Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Una mirada que me seduce Que sin querer me confunde y no sé qué hacer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Y me despierto solo Con mi aguada, de madrugada Soñando estar en tu piel Entre la espada y la pared me encuentro Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asomará Y después se finque, después se finque Y después de cada instante, el mundo girará Después de cada año, más tiempo se lo va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? ¡Uno más! Y después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, mi sol, mi madrugada Y lluvia, mi comenta, mi amigos, mi esperanza Después de ti no hay nada, mi vida en el alma Y después de ti no hay nada, mi sol, mi madrugada Porque cada día contarte, sin ti sola, mi amor Yo soy la gente que ama Después de ti no hay nada, mi sol, mi madrugada Y luego hay soledad, en tu mano Si estoy contigo, nada me falta Después de ti no hay nada, mi sol, mi madrugada ¡Ay, ay! ¡Fuente! 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 ¡Gracias!